Estamos ahora con Luis Efren Fernández, el arqueólogo, Yolanda del Rosal, que es bióloga, y Cristina Liñán, que es la geóloga. Vamos a hablar primero con Cristina, la tenemos aquí cerca. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos que hace 60 años que se descubrió la cueva, eso era casi como una pequeña travesura, meterse en un boquete y que no sabían lo que iban a encontrar. Esto ha evolucionado mucho, pero realmente vaya patrimonio. El que estaban descubriendo esos chavales. Ciertamente con el descubrimiento se dio apertura a un lugar increíble desde el punto de vista geológico, natural, cultural en general, y hoy en día tenemos a la vista ese patrimonio, porque es una cueva visitable en una gran parte. Geóloga, ¿no? Geóloga, sí. Y claramente, claro, que saber que la geología forma parte de esta cueva. ¿Desde cuándo se trabaja en la geología en la cueva? Pues la geología, digamos los primeros estudios específicos empezaron en el año 1986, con un investigador muy importante, un geólogo fantástico, que fue Manolo Hoyos, y posteriormente se incorporó un nuevo geólogo, que es Francisco Carrasco, ya en el año 91. O sea que prácticamente desde finales de los años 80 hasta la actualidad, pues hay un conocimiento geológico muy grande de esta cueva. Vamos a hablar ahora con Yolanda del Rosal, que es bióloga, ¿no? Digo que eres bióloga, ¿no? Sí, sí. La misma pregunta te voy a hacer. ¿La biología cuándo se aplica y cuándo realmente se dice? ¿En la cueva de Enerja tiene que haber alguien entendido en biología? Pues la cueva de Enerja tiene un consejo científico asesor desde 1999. Ajá, hace 20 años. Y en ese consejo, el decano era un catedrático de biología de la Universidad de Málaga. Entonces él propuso como la tercera pata del cuidado de la cueva la biología. Por todo lo que conlleva la interacción de los seres vivos, desde el hombre, fauna hasta los microorganismos. Toda la relación que tiene con el poder conservar esta cueva, pues no solamente para nosotros, para que puedan disfrutarla nuestros descendientes a largo plazo. Ajá. ¿Y cuál es el trabajo día a día de una bióloga aquí? Háblame un poquito. ¿Cómo es tu trabajo? Nuestro trabajo se basa fundamentalmente en controlar una serie de parámetros, en mi caso. Son los parámetros relacionados con los seres vivos, como ya te he dicho. Y lo que hacemos es ver que hay una serie de indicadores que nos dicen el estado de salud de la cueva. No solamente para la conservación de su patrimonio, sino también para la conservación de la salubridad de la cueva. Para todos los visitantes que entran, que respiren un medio ambiente saludable y que en definitiva no le puedan hacer daño a ningún nivel, no le pueda hacer daño ni al patrimonio geológico ni al patrimonio cultural de la cueva. Estamos también con Luis Efren Fernández, que es arqueólogo y conservador. Yo recuerdo hace dos años, creo que hubo una visita guiada a los medios de comunicación. ¿Y qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Bueno, pues un día muy especial hoy. ¿Desde cuándo estás trabajando aquí, Luis? Desde hace cuatro años ya. Desde hace cuatro años. Cuando llegaste aquí a la cueva de Nerja, sabía a dónde venías, porque bueno, pues son conocidas. Sí, ya había estado aquí estudiante. Pero en estos cuatro años, realmente seguro que te has quedado sorprendido de muchas cosas, ¿no? Pues de muchas cosas que un arqueólogo viene aquí a explorar las pinturas o hace excavaciones y normalmente no se entera hasta que no trabaja con estas dos personas y ves que la responsabilidad de conservar y tutelar un bien tan frágil es imposible hacerlo sin la parte de la geología y sin la parte de la biología, que es el concepto de… ¿Soy las tres patas del banco? Las tres patas del banco interdisciplinar que sirven, que nos permiten a la fundación, pues tener este recurso turístico, cultural impresionante y al mismo tiempo hacerlo compatible con la conservación y la investigación de un patrimonio cultural y natural tan sumamente rico como el Calvercal Cueva de Nerja. Claro, porque esta simbiosis de que sea algo turístico, que venga, abrí las puertas, 450.000 personas al año han sido en el 2018, creo. Y la conservación hay que saber manejar, ¿no? Eso es una bendición por un lado y por otro lado es un martirio para nosotros. Claro. Pero claro, también tenemos un poco, digamos que somos los garantes de que todos los niveles que tiene la cueva, todos sus parámetros responden al volumen de visitantes tan ingente que tenemos. En el caso de que se dispare algo, pues nosotros estamos para dar la voz de alerta. ¿Soy los policías malos de la cueva? Sí, no, no, verás, creo que somos los que más queremos la cueva. Claro, claro. Es que si no, no podemos celebrar otros 60 años. Y lo que nosotros queremos es que se puedan celebrar otros 60 años y que dentro de 60 años podamos aportaros mayor número de datos e información de la que se recibe ahora mismo. Y de hecho estamos trabajando siempre en esa línea. Cristina, ¿cuántos años puede tener la cueva? La cueva tiene, que sepamos, más de 5 millones de años seguro y probablemente muchos más. Eso nos lo van a decir, digamos, dentro de poco los nuevos resultados de los estudios que se hagan, pero un mínimo de 5 millones de años tiene. Porque esto es un no parar de descubrir temas de biología, de geología. O sea, estáis todos los días no inventando, sino descubriendo. Afortunadamente la cueva es tan rica que a poco que se investiga, o a mucho que se investiga, porque en esta cueva se investiga mucho, pues los resultados son espectaculares. La cueva es espectacular y los resultados de la investigación también. Además de nosotros tres hay un gran equipo investigador, con investigadores de otros centros de investigación, otras universidades, que nos ayudan mucho en esta tarea. Y bueno, pues entre todos conseguimos esos grandes resultados. Yolanda, ¿tú hubo visitado? ¿Tú eres de aquí, de la zona? Sí, sí, de Nerja. Ah, eres de Nerja. Ah, vale. Y bueno, que esto ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos 25, 30 años la cueva, ¿no? El tema de controlar visita. ¿Cómo recuerdas tu primera visita, por ejemplo, a la cueva? Bueno, mi primera visita fue con... Yo entré con una beca de la universidad. Y mi primera visita fue con mi director de la beca. Y pensé, Dios mío, no voy a ser capaz de salir de aquí yo sola. Porque es tan inmensa y es... ¿Pero tú de pequeña no hubieras visitado en la cueva? Sí, pero había visitado como un turista y la ves con otros ojos. O sea, mi primera visita fue, madre mía, esto está en Nerja y yo no lo sabía. Pero luego ya volví de adulta, pero de adulta muy jovencita, con este director de la beca. Y el pensamiento es, madre mía, lo que hay aquí debajo y tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Claro, yo supongo que cuando llegas a casa, no sé si tu familia te hace preguntas sobre tu trabajo. Y tú, no sé si le cansa, entre comillas, diciendo el potencial que hay aquí por descubrir. Es un trabajo difícil de explicar. Lo que pasa es que después de 20 años ya tienen el oído adaptado. Pero es un trabajo difícil de explicar la necesidad y cuáles son los resultados que conseguimos, que son muchos, sobre todo para concienciar a la gente también. El mismo visitante ha cambiado su actitud. O sea, la actitud de un visitante hace 30 años no es la actitud que tiene ahora, porque tiene otra información sobre qué es la cueva y qué es lo que alberga y la necesidad de mantenerlo. Luis, porque yo creo que cuando entra la gente a la cueva no es como cuando la gente entra, pues, no sé, a ver otro tipo de, como un espectáculo. Entran ya sigilosos, entran concienciados de que están entrando en un monumento natural y muy respetuoso. Yo creo que eso también en los últimos años se ha concienciado la gente. Sí, y digamos que un poco los medios para que eso sea así los hemos puesto desde el Instituto de Investigación, con varias gerencias, apoyados ahora por la actual. La idea es eso, de que sea una experiencia turística, pero al mismo tiempo que el visitante, el usuario nuestro, evalúe también la cueva como un producto natural y cultural de primer orden. Y que sea respetuoso con todo lo que le mostramos de otra manera a través del museo, a través de los vídeos de presentación, a través de otras fórmulas que estamos trabajando para poder mostrar todas esas cosas que por su fragilidad o por su dificultad de acceso no podemos mostrar ahora mismo, pero en eso se trabaja. Y en eso yo creo que el Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja, que es uno de los grandísimos logros de la Fundación, ha puesto todo su empeño. José María Domínguez, Chema, el nuevo gerente, que bueno, pues la gente que lo conoce es un trabajador, un técnico incansable y que seguro que le va a dar una gran promoción y bueno, pues la cosa a veces no es llegar, sino mantenerla, ¿no? Y este 2019 va a ser un año muy importante para la Cueva de Nerja, ¿no, Luis? Sí, todos los años nos va a celebrar el 60 aniversario del descubrimiento y afortunadamente pues cuatro de ellos todavía viven, que son casi como... Bueno, y se acuerdan perfectamente como si hubiese sido ayer, ¿eh? Sí, 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 bueno, alguno para mí es casi como un padre, o sea que en eso no estamos encantados de tenerlos aquí, ojalá fueran otros 60 años, quiera Dios que los veamos, pero bueno. Pues Luis, Yolanda, Cristina, muchas gracias, la verdad, a seguir trabajando. Eso se suele decir siempre en todas las profesiones, pero trabajar por la Cueva de Nerja es conservarla para que la gente la disfrute, yo creo que es así, ¿no? Para eso sí. Muchas gracias. A vosotros.